El portavoz de la formación andalucía por sí, Francisco Javier Soler, critica el estado de la barriada de la huerta de las Pilas. Soler ha explicado que la maleza de la carretera vieja de los barrios invade las aceras y ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar el número de contenedores de residuos en esta zona. Además, ha calificado como incomprensible que esta urbanización siga sin ser recepcionada por el ayuntamiento desde el año 99.